Aquina se llama, una morenita, que no baila un día, yo la conocí Y la mirando, desde mi atomita, baila en mago y cumbia, hasta la ranqueta Aquina se va a bailar, mirando se hace bailar Vete, vamos a sentarnos, porque se puede cantar Si quieres seguir bailando, vámonos a descansar Y al rayito vencimos, hasta que quieras parar Eres de esa blanca, palomita, que se prueba la solita, que nunca se pichó No me pegué, te vieras tan bonita, nervosa, palomita, no puedo entender mal Yo podría notarle si tú quieres mi presencia, palomita, mi cariño, mi pasión Tiene el coro de brazos, necesitas mi vida, palomita, te da a mí mi corazón Mi palomita, mi palomita, que vuela y vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita, mejor visitas tu palomar Mi palomita, mi palomita, que vuela y vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita, mejor visitas tu palomar Blanca palomita, te extraño ¿Dónde estás? ¿Quiere te ver? Eres una blanca palomita que se ve con la solita, de buscar su bichón No me creería que tan bonita, que vuela y vuela sin descansar Yo podría notarle si tú quieres mi presencia, palomita, mi cariño, mi pasión Si ya no quieres volar solita, mi querida palomita, te da a mí mi corazón Mi palomita, mi palomita, que vuela y vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita, mejor visitas tu palomar Mi palomita, mi palomita, que vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita, mejor visitas tu palomar Y te da o Crypto Si ya no quieres volar solita, que vuela y vuela sin descansar Para ti besarte, para ti adonarte mi linda Raquel Para ti besarte, para ti adonarte mi linda Raquel Y por eso vamos a continuar el disco haciendo la vista de baile Pero acá en los amigos de la compadre A mi nada, a conocer La gente de Poquerón, eso, bienvenido La gente de Salam A través de los amigos, los paisanos A través de Producciones González La gente de Sololá Y el Rambo Dale, dale César Dale, dale, dale Soledad 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 ¡Gracias!